¡Fuegan a los aplausos para Jorge! ¿Dónde sea el cumpleañero? Que le venga el cumpleañero por acá. Que le pase el cumpleañero por aquí. Que venga Jorgeitos, señores. Que venga Jorgeitos, que le vamos a cantar. Nos dicen que le vamos a cantar al cumpleañero. Al rey de la fiesta. Al rey de la tarde le vamos a cantar. Sí, señor Alberto, venga. Aquí le esperamos. Venga primero a los invitados. Y si él puede venir al último, mejor algún. Ahí le cantamos, ahí le cantamos. ¡Fuegan a los aplausos para Jorge! ¿Y qué le decimos, señores? ¿Qué le decimos? ¡Feliz cumpleaños, Jorgeitos! ¡Venga por aquí, Jorgeitos! ¡Venga por aquí! ¡Nos ubicamos aquí, Jorgeitos! ¡Y hacemos corte, corte, corte! ¡Venga por aquí, señoras! ¡Tres, uno por Jorgeitos! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Y sí! ¡Y no viva el cumpleaños! ¡Qué lindo! ¡Jorquitos, feliz cumpleaños! Y dígame, ¿podemos poner el sombrero? Lo vamos a despeinar, ¿ah? Y prepara que lo despeinemos un momentito. ¡Y déjale los aplausos para el cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Jorgeitos! ¡Muchas felicidades! ¡Y reciba usted, pues, este saludo de cumpleaños! ¡De parte de todos! ¡Venga, déjale los aplausos, señores! ¡Ay, qué lindo, qué lindo está, Jorjito! Y el que vengo a saludarte ¡Míralos a todos, Jorge! Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte Fue porque, Jorge, dicen por ahí, Jorjito Que el día en que tú naciste Nacieron en todas las flores Y en la pilar del bautizo Cantaron los eduys, señores Y como que ya le vienen cayendo ahí las tardecitas acá Para el rey de la fiesta, no, Jorjito ¡Del día no sí, Dios! ¡Ay, por ser, Jorge! ¡No lo sé! ¡Veite! ¡Veinticinco! ¡Veintiocho! ¡Tres! ¡Veinticinco! ¡Los dieciocho! ¡Los dieciocho! ¡Y que viva el santo! ¡Que le cantamos las felicidades, señores! ¡Tiene el mundo, venga! Que se escuche la palmeta Y vamos a escuchar el corito por aquí, Jorjito ¡Va a escuchar el corito! ¡El corito dice, a ver! ¡O, dos, tres! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Más o menos el corito! ¡A ver! ¡El corito por la pandilla! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡No parece el baile! ¡Ya viene el bailecito! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Que se escuche la palmeta! Venimos todos hasta aquí Para desearte lo mejor Para abrazarte con amor Y saludarte con fervor Reciba nuestra admiración En esta ofrenda ¡Que se escuche! ¡Aquí este es el coro! ¡Que se escuche el corito por la jorque fuerte! ¡Dice! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Claro! ¡Jorquito! ¡Que tengas dicha! ¡Toda la vida! ¡Viva el santo! ¡Que se escuche el coro! ¡Viva por Jorge Tisquí! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el cumpleaños! ¡Viva el cumpleaños! ¡Viva el cumpleaños! ¡Señores! ¡Buenas tardes! ¡Pueden tomar asiento! ¡Señores! ¡Pueden tomar asiento! ¡Jorjito! ¡Venga por aquí! ¡Jorjito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Aquí nos ponemos aquí! ¡Jorjito! ¡Nos ponemos aquí! ¡Jorjito! ¡Feliz cumpleaños, Jorjito! ¡Muchas felicidades! ¡Un enorme gusto, Jorge! ¡Pero no! ¡Que no tome asiento todavía! ¡Todavía! ¡No tome asiento todavía, Jorjito! Bueno, feliz cumpleaños, Jorge ¡Un enorme gusto saludarte! ¡Pero comprenderá, pues, así como quien dice el cumpleañero que como que para que el mariachi siga cantando, Jorge necesito conocerte un poquito más No lo sé, Jorge ¡Háblame de ti! ¡Cuéntame de tu vida, Jorge! ¿Cómo te tenemos? ¿Casado, soltero, viudo, divorciado con hijos, sin hijos? ¿Con herencia, sin herencia? ¡Feliz cumpleaños, ay, qué chismoso! Dígame, Jorjito, ¿cómo lo tenemos? ¿Casado, soltero, viudo, divorciado? Mucha gente, y ahorita no te puedo decir la verdad ¡Solterísimo! ¡La gente que viva la soltería! Así que, señores, le vamos a cantar en este momento al rey de la fiesta Le vamos a cantar al rey de la tarde al rey de la casa Le vamos a cantar al cumpleañero y ustedes acompañan el coro facilísimo al curito que dice Llorar y llorar y llorar y llorar y llorar ¡Eso le va a ir a Choco! Le cantamos al rey Le vamos a dar al rey de la fiesta a nuestro amigo Jorge Y claro De que con el permiso también de todas las reinas aquí presentes Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrán Y como dice el coro Llorar y llorar Llorar y llorar Véngale, Jorjito ¡Ay! Dirán que no nos quisieron, Jorge Pero van a estar muy tristes Y, Jorjito, le hacemos la seña de los reyes Con la mano arriba Cerramos los dedos Y dices Con dinero y sin dinero ¡Ay! Hace, Jorjito Hace siempre lo que quiere Y tu palabra es ¡Oh, Dios mío! Tomo aguja como el mariachis ¡Ay! No tengo trono ni reina Ni nadie que nos comprenda, Jorjito Pero hoy, mañana y siempre, Jorge Sigue siendo reyes Y yo los aplauso más bonito Que hacemos fuerte Tras horas por el cumpleaños Y, Jorjito Y, Jorjito Y, Jorjito Y, Jorjito Y, Jorjito Y, Jorjito Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Era rodar y rodar Rodar y rodar Y, Jorjito Después me dijo mi amigo Jorjito Pues que no hay que llegar primero Sino al contrario Hay que saber llegar Y la hacemos todo el mundo, señores Venga, dice Con dinero y sin dinero Hace siempre, Jorjito Hace siempre, Jorjito Hace siempre lo que quiere Y tu palabra es la ley Y no tengo trono ni reina Y nadie que me comprenda Pero hoy, mañana y siempre Jorjito Bien merecido el cumple de reír Que viva el sábado Señor, yo quisiera rápidamente Que le traigan un vasito al cumpleañero Quisiera brindar con el cumpleañero Ya el brinde lo hacemos luego todos Pero ahorita un vasito para el cumpleañero Un vasito con agua No sé si es que no toma O una copita con vino Tal vez, si le gusta lo dulce Pero, señores Tráigale un vasito, una copita Así sea con agüita Vino, pisco, tequila, jama Y cada menú tiene un vacío en su cerveza Porque dice Jorge Que el día de hoy nos vamos a emborachar Y que sepan todos Que el día de hoy vamos a tomar Y que hoy brindamos Claro, brindamos por ti, Jorge Salud, salud Jorjito Y chelubo el trago Y chelubo una buena bebida Porque dice que el día de hoy Vamos a chelubo el trago Dos, tres, cuatro, tres Dice que hoy día Nos agarramos a botellazos, Jorjito Brindamos por ti Salud, salud Y nos acompaña con las palmas Y cabezas, dice Muy bien, Jorjito Le bende su copita, Jorjito Bien, arriba su copita, Jorjito Y así como quien dice Salud por ti, salud contigo Y que Dios le regale mucha salud Al compañero Que Dios le regale mucha vida Venga, venga Que se escuche la palma, señor Venga, pa, 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 pa Y claro, si se la saben, señores Cantamos todos Vamos a cantarle todos al compañero Jorjito, dice, venga ¿Para qué me haces llorar? Mira, Alonso Y que no nos ves Como te quiere Te quiere mucho ¿Para qué me haces sufrir? Y que no ves Que más no puedo Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y si nunca, nunca había tomado Pero hoy le echamos unos tragos Jorge Hoy brindamos por tu día Por tu cumple, Jorge ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar aquí con todos Al no saber que lo sepan todos Que lo sepa el mundo Que lo sepan los vecinos Hagamos bulla, bulla Porque hoy gritamos, claro Por ti Jorjito, de manera rápida Le vamos a hacer una pregunta Aquí al cumpleañero Jorge, por favor Responda con la verdad No lo sé Tal vez de casualidad Por ahí, quién sabe Dígame, Jorge ¿El cumpleañero Baila? ¿O no baila? ¿Baila o no baila? Sí, le baila, señores Entonces viene el baile Señores, vamos a hacer el baile Lo haremos de la siguiente manera Vamos a bailar todos Vamos a hacer una rueda Señores, vamos a hacer una rueda La rueda va girando Va girando Y de uno en uno Van a ingresar a bailar Con el cumpleañero Primero Le vamos a retirar el sombrero Para que pueda bailar cómodamente Porque, Dios mío Esto pesa Yo no sé Por qué lo harán tan pesado Y dígame, señores ¿Quién baila primero? Tal vez una de las hermanas Primas, hijas Sobrinas, hijas Comadres, amigas Vecinas, cuñadas ¿Quién baila primero? ¿Quién va a ser la primera persona En bailar? A ver, ¿Quién va a ser la primera persona En bailar? ¿Cómo se llama? Ustedes nos dicen ¿Quién será la primera persona En bailar? Se llama ¿Cómo se llama? María 1, 2, 3 Un paso para adelante María A ver, que venga María Pásenla María María Venga por aquí María ¿Está? ¿No estamos? A ver, pues sí, está Ok María María Ay, María Otra, otra, otra chica ¿Quién baila? Otra, otra, otra Otra Hasta que venga María Hasta que venga María Si viene No viene Ya, ¿Quién baila? Otra persona Luego baila ella Luego baila ella ¿Quién baila primero? ¿Quién baila? Hermana, prima, tía, sobrina mía Comadre, cuñada ¿Quién viene? ¿Quién viene? Otra persona Dios mío, Jorjito No quieren bailar contigo, Jorge ¿Quién baila? ¿Quién baila? Que no sea María Hasta que llegue María Ya estamos Hay que esperar a María No quieren bailar Vamos a esperar un momentito, Jorjito No se preocupe ¿Quién es? Pero no vamos a María Pero van a bailar todos Vamos a hacer una rueda Mientras la rueda va girando Mientras la rueda gira Van a ingresar de uno en uno Por eso quiero saber ¿Quién va a bailar primero? Hasta que llegue María Hasta que se desocupe No me la saquen del baño Déjenla hacer No hay problema ¿Quién viene? ¿Ahí viene María? Ok María, tú vas a bailar María Uno, diez, quince segundos Con Jorjito Y luego escóges A la siguiente persona ¡Ah, ya! Mariana que quiso bailar Ahora sí, María Ahora sí, igual baile María, tú vas a bailar Unos veinte segundos Y luego escóges A la siguiente persona De la rueda Ok, invitamos entonces A la cumpleaños y a María A la centro de la pinta de baile Porque señores Ahora sintonizamos su radio Jorge La cari Venga y gozamos Con cumbia padrona Cumbia el estilo Del grupo cinco Vamos, que nos pigue Gascúo Hacemos una rueda Señores Al centro Al centro Al centro Al centro Hacemos una ruedita Señores Hacemos una ruedita Señores Señores Hacemos una ruedita Hacemos una ruedita Señores Sí se puede ¡Uy! Hemos hecho ruedas Hay cintios más pequeños Está grande Esta sale grande Esos tus ojitos Y anes malos Salvo Que quiere la ruedita Señores Y las bonitas Arriba la marita ahí ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere la ruedita ¿Qué quiere? ¿Qué quiere la ruedita? La ruedita, la ruedita. ¿Qué quiere? Y que viva el santo, señores. Que viva el río. Vamos a ser fuerte, fuerte. Vamos a 6, 3, 1, por favor. Hacemos todo el mundo fuerte, dice. 3, 1, por Jorge. Señores, hacemos la ruedita. Acompáñenos porque no nos dejen. Señores, hagamos la ruedita. Pura chica, nomás que pasó con los muchachos Los muchachos también hacemos las ruedas Muchachos, venga Pero que ven para gozar con Jorjito Ven para eso, claro Hagamos bulla, bulla, bulla Y pega que ir Y va a bailar Y entonces, claro, vamos Jorjito Eso es, vamos Jorjito Vamos Jorjito Y la mamita para arriba La mamita para arriba, señores del mundo Toda la familia con la mamita para arriba Que se escuche la mamita, dice Chiquita, chiquita, chiquita Eso es Jorjito La muertecita, la muertecita con Jorjita La muertecita con Jorjito Señores, y ahora vamos a ver Cómo es que zapatea el cumpleaños Jorjito, cómo zapatea Jorjito Zapateadito, zapateadito Zapateando Jorjito Zapateando, zapateando, zapateando Jorjito Eso dice Llorame Ay, por Jorjito ¿Cómo dice? Por amante Venga, venga Le cantamos Jorjito Dice Llorame Por Jorjito Pero nunca hay como dice Coro Y zapateando como zapatea Jorjito Zapateando, zapateando Dice Zapateadito, zapateadito Zapateando, zapateando, zapateando ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa en la que me estoy asustando? Yo, 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 bueno Seguimos, seguimos, seguimos ¿Qué quiere, qué quiere, qué quiere? La revista A ver, va a ser la muchacha Señores, ya hacemos el pasito El pasito Que dice Hay de reversa, mami Hay de reversa, mami Hay de reversa Hay de reversa, mami Hay de reversa, mami Hay de reversa, mami Hay de reversa 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 Un besoso Son como caramelo Son como caramelo Te hacen llegar al cielo Señores, arriba las manito Y que viva el cumpleaños Que hacemos Tres, uno, por Jorjito y que viva el año de santo y que viva el año de santo y que viva el año de santo ¡Feliz cumpleaños al papito Jorge! Chibolazo, Jorgito Un aplauso por ustedes, señores Un aplauso por ustedes No se siente nadie, señores No se siente nadie, no se siente nadie, señores porque estamos observando de que ya llegó Aquí lo tenemos Ahí mismo está, no se quedó en el camino No se lo comien a un, señores Tenemos pastel Y ya que tenemos pastel, por favor, Jorgito Ubiquís aquí, Ubiquís aquí, Jorgito Y ya que tenemos torta Solamente necesitamos velas Señores, tréganos velas ¿Quién nos trae velas, señores? Jorgito, vengan por aquí ¿Quién nos carga el pastelito delante de Jorge? Jorgito, háganos el favor Ustedes de cargar su pastelito Jorge, cargue su pastelito Jorgito, cargue su pastelito Nos ubicamos aquí, Jorge Nos ubicamos aquí Aquí nos ponemos, Jorgito Mirando para allá Señores, nos acercamos todos aquí a Jorgito Vamos a comer torta, señores Vénganos por aquí, muchachos Sin pena, vénganos por aquí, muchachos Nos acercamos todos por aquí Y traigan velas Necesitamos velas Fuegos, leñas, suplete Braza, carbón y encendedor Necesitamos fósforos Traigan la velita, señores Porque le vamos a cantar al cumpleañero Jorgito, llegó el momento De que todos aquí te cantamos Pues así como quien dice El tradicional compañero feliz Armén, 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 Estudio Mexicano Por el cual pedimos a la familia A los amigos, a todos los invitados Señores, que nos acompañe Que lo cometa a Jorgito Cantamos todos Porque el que no canta No come torta, señores Vénganos, le cantamos todos a Jorgito Vénganos, nos acercamos Para cantarle a Jorgito Acerquemos uno para cantarle Nos acerquemos, muchachos No tengas miedo, no tengas miedo Le cantamos a Jorgito Dice Cumpleaños, Jorge Feliz Te deseamos, Jorge A ti Cumpleaños, Jorgito Te desea Escucha como te canta tu familia Y cumpleaños, Jorge Feliz Te deseamos a ti Feliz Y que lo cumpla Feliz Feliz Jorgito Hasta el año Y aquí Y que Dios te regale Muchos años de vida Jorgito Que Dios te regale Muchos años Que vivas siempre Que seas eterno Viejito Lindo Que Dios te llene De bendiciones Y que se cumplan Todos tus sueños Que Dios llene el corazón tuyo Y el de tu familia De paz, armonía y amor Jorgito ya luego Que venga la vela Le pide el deseo Pero falta Jorgito todavía Porque Jorgito ya no se lleve la torta Porque dice que el cumpleañero El homenajeado Tiene que ser la primera persona En probar el pastel Así que Jorgito Viene la mordida Y el Jorgito La primera que dice Mordida 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 Regresamos el pastelito Ahora si regresamos el pastelito Muchachos Necesitamos a una persona Que en representación de todos Pues le dedico unas palabras Al cumpleañero No se quien puede ser Uno de los hermanos Primos, tíos, compadres Amigos, vecinos, cuñados Quien puede ser Quien le dedicará Unas palabritas Aquí a Jorgito Quien será Quien será Creo que no escucharon Señor, necesitamos a una persona De manera breve nomás Un cumpleañero Los aplausos para Jorgito El hermano ¿Cómo se llama el hermano? Vengan por aquí el hermanito ¿Cómo se llama el hermano? ¿Cómo se llama el hermanito? ¿Ah? ¿Ah? Migdonio Migdonio Los aplausos para Migdonio Muy bien Migdonio Buenas tardes Migdonio Aquí todos sabemos Migdonio Todo el cariño y amor Que tienes a tu hermano Así que señores Vamos a escuchar las palabritas De Migdonio Migdonio Todos te oímos Lúcete Migdonio Y es válido Llorar ¿Llora uno? Lloramos todos Te escuchamos Migdonio ¿Cómo era? Migdonio Familiares Muy buenas tardes Amigos Compañero de trabajo Se la tiene acá No sé Agradezco Agradezco Su gratitud Que han tenido esta oportunidad De estar acá Cerca a mi hermano Cantarse De su cumpleaños Y a mi hermano Desearle Lo mejor de la vida Que lo siga pasando bien Y que no sea la primera oportunidad Sino Para siempre Los tendremos aquí reunidos A toda la familia Muchas gracias Dígame Jorjito ¿Cuántos hijos? Solamente un hijo ¿Se encuentra aquí el hijo? ¿Dónde está? Fuera del chimbote Fuera del país Fuera de la tierra Es astronauta Tal vez No sabemos ¿Dónde está? ¿Él está lejos? ¿Está bien lejos? ¿Cómo se llama? ¿Puedo mandar un saludo? Bianca Los saluditos para Bianca Entonces Con mucho cariño Para Biancita Donde esté Sabemos que también Te desea un feliz cumpleaños Que te quiere mucho Quisiera que ¿Con quiénes estamos aquí? ¿Hermano? ¿Uno nada más también? Hermana ya Vengan la hermana Los hermanos Vengan un momentito Ya que no hay hijos Vengan a los hermanos Imagino que sobrinos Cuñados Imagino algo así ¿No? Tenemos Échenle un abrazo Échenle un abrazo aquí Al cumpleañero Abrácenme al cumpleañero Y le vamos a cantar Aquí a nuestro querido amigo Porque No solamente un gran papá No solamente un gran Tal vez abuelo No lo sé Pero no solamente también Un gran tío Un gran compadre Un gran hermano Así que le vamos a cantar Para ti mi querido amigo Le vamos a cantar aquí Con los hermanos ¿Ok? Le cantamos a todo el mundo Venga Que se escuche la pasita Dice Ya que estamos acá Con los hermanos Y los compadres O los cuñados Los sobrinos Todo le vamos a cantar Aquí a nuestro amigo Porfito Feliz cumpleaños Mi querido amigo Y el amigo lindo Le cantamos a todos Ya venga Le cantamos a todos Primo, hermano, tío Con caro, amigo Vecino, cuñado Venga Le dice así Tú eres mi hermano Tú eres mi hermano Del alma Realmente el amigo Que en todo camino Y jornada Estás siempre conmigo Aunque eres mi hermano Corazón En la vida En la vida Buscamos a quien nos ayude Encontrar la salida Y aquellas palabras Y aquellas palabras Dices verdades Todo eso que te digo Las fotos ¿Dónde miramos, señores? A ver ¿Quién nos toma las fotitos? Necesitamos saber Una cámara principal ¿Quién nos toma las fotitos? De recuerdo Ya que estamos aquí Con los hermanos ¿Quién nos toma las fotitos? ¿Dónde miramos? Cámara 1 Cámara 2 Cámara 3 Cámara 4 Cámara 5 Cámara 6 ¿Quién nos toma las fotitos? ¿Dónde miramos? Miramos allá Ok Celular rojo Nos pegamos al hermanito Nos pegamos Nos pegamos Ajá Echa una fotazo Se van habitando los cuñados Se van habitando los cuñados Venga Ya ven ¿Quién más para las fotitos? ¿Cuñados? ¿Será? No lo sé ¿Hay cuñados? ¿No hay cuñados? ¿Hay cuñados? No Un cuñadito Ya Échale acá A ver Ahí hay una fotito A ver Venga Esa es la foto Muchos Ya Sobrinos Sobrinos Todos sobrinos Los sobrinos Los sobrinos Los sobrinos Llegó la vela No llegó la vela Llegó la vela No llegó la vela Venga Ahí hay una fotito Alguien más la fotito A ver Aquí sobrina ¿Cómo es? Será A ver Una A ver aquí con los muchachas El niño creo A ver Tranquilito Tranquil a fotito Con Patito Jorge Ay Ay Vamos Venga Alguien más desea en la fotito Alguien más desea en la fotito Aquí Aquí Ahí Ahí Aquí la profe Ahí Bájale Puchada Vamos Ay Lala Ay Lala Ay Lala Ay Lala Ay Lala 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 Ahí Ahí Lala 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 Ahí Lala 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 A ver aquí Chivrinas Será Chivrinas Sí Aparecele Una Dos Acá Vamos Aquí La Lala Ay Lala Ay Lala Ahí Vamos Ay Lala Ay Lala Ay Lala 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 Están vos por ahí A ver aquí la mamita se gusta la fotito nomás la fotito de recuerdo la fotito de recuerdo poni malterizante de Gareto Momento con mariachi el mariachi y el mariachi ay ay Lala 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 FALTA MARÍA, MARÍA, FALTA PARA LA FOTO No hay, la María Ahí lleva la fotito Quedaron aquí los muchachos, aquí los muchachones Ahí estamos Aquí con los muchachos, uy Dios mío, toma una fotito Aquí, lleva, toma la fotito Acá en el teléfono Ahí, ahí, ahí Tómalos la fotito, por favor Ahí lleva la fotito Y con María, María, cerramos con María Cerramos con María Y que bien santo, señores Aventureros Y que viva el cumpleaños, muchachos Aventureros Muchísimas gracias, Jorjito Va a ser genial, pues Cristo, bueno, no morirá, cerramos Buenas tardes, chimbote Y ya, disfruten mucho Coman mucha torta Y comienzan hasta la próxima oportunidad Dejaremos una cuanta tarjetitas en la mesita Cualquier cosita, gustoso de volverlos a atender Nos comunicamos con la sobrina Creo que una de la sobrina Ya ahí, a ella le estaremos enviando el video que hemos grabado Ya la sobrina se los comparte a ustedes Ah, ya la sobrina de Rosa Gracias.